Esta mañana a las 9 horas nos esperó el Intendente Llamosa, realmente era un encuentro pendiente que teníamos, así que fue muy grato compartir con el Intendente, también con la Secretaria de Educación que estaba presente. Fuimos con Nora e intercambiamos un grato momento, acordando trabajo conjunto, trabajo colaborativo, afrontando desafíos de manera articulada, así que bueno, fue un grato encuentro. Rectora, con el municipio de Río Cuarto, ¿qué líneas se pueden estar fortaleciendo? Bueno, hablamos de multiplicidad, de potencialidades, de proyectos conjuntos, desde lo que hace a la Universidad Barrial, de lo que hace al PEAM, bueno, en fin, de pensar incluso también de la articulación a nivel medio, con las escuelas, abordando la gestión con el Ministerio de Educación, es decir, en el poco rato que estuvimos, porque también el Intendente tenía que viajar y nosotras también nos esperaba este encuentro aquí, pero bueno, quedaron como muchas puertas abiertas.